La Peugeot 2008 hecha en Brasil sigue más vigente que nunca en Latinoamérica y en el caso de nuestro país actualmente es el escalón de entrada al portafolio de modelos de la Casa del León. Este crossover que a lo largo del tiempo ha sido objeto de varias actualizaciones actualmente se vende en nuestro país en una única versión Active con motor naturalmente aspirado de 1.6 litros y caja automática. Bienvenidos a Autos de Primera mi nombre es César Arbolea y hoy los invito a que hagamos un repaso a este interesante producto que ha sido muy exitoso en la región y que sigue siendo muy competitivo en su segmento. Aunque su versión inicial debutó en el 2013 los diseñadores de Peugeot han sabido mantener vigente el 2008. Un modelo que con el paso del tiempo ha ganado una estampa más robusta y llamativa. Un parrilla que ofrece un look mucho más aventurero. El frente de esta generación ahora se ve mucho más llamativa y eso es gracias a que la parrilla es en color negro con barras verticales, la palabra de Peugeot en la parte superior y por supuesto unas luces principales halógenas con la luz día en la parte superior en LED con esta pequeña entrada en este lugar. Además de un aplique en color negro donde se ubican las exploradoras. Lateralmente ahora se ve más aventurera gracias a los pasos de rueda en plástico negro, los protectores negros en la parte inferior del carro y las barras de techo en color negro también. Y esta generación se ha caracterizado por esta pieza en color negro brillante ubicado en la parte superior de las ventanas traseras y el diseño de los stops. Ahora este porta bicicletas es un accesorio que se vende adicionalmente lo mismo que el sticker o calcomanía que le da un look mucho más aventurero. Y para complementar su figura cuenta con unos rines bitonos de 16 pulgadas con llantas en medidas 205-60 R16 que configuran un muy buen despeje con respecto del piso. En la parte posterior no ha tenido mayores modificaciones y su rasgo más distintivo son los stops en LED con una firma luminosa vertical inspirado en las garras del león. Y para acceder al baúl simplemente lo hacemos por medio de este botón. No es eléctrico pero nos da acceso a un muy buen espacio de 360 o 422 litros dependiendo de la configuración. De hecho yo puedo ampliar el espacio del baúl si plegamos las sillas traseras en una sola pieza. El espaldar es sólo una pieza para poder llevar objetos largos. Y debajo se encuentra la llanta de repuesto que es original pero con un tamaño de rim más pequeño. Y si bien este mini SUV ya es muy reconocido en nuestro mercado vale la pena resaltar sus dimensiones pues es una pequeña camioneta que mide 4,15 metros de largo, 2 metros de ancho incluyendo los espejos, 1,55 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,53 metros. De esta forma configura un crossover subcompacto perfecto para moverse en el día a día y salir de aventura en cualquier momento. Por dentro la primera generación del Peugeot 2008 se hizo muy famosa en su momento por equipar la primera generación de light cockpit que es un volante pequeño y el cuadro de instrumentos por encima. Uno no lo ve por este lado sino que se ve por encima del volante. Además de la pantalla central de 7 pulgadas flotante. Lo más interesante es que esta camioneta se ve mucho más moderna que muchos de sus rivales directos. Cuenta con plásticos duros por todo el interior del carro pero me ha gustado que son muy suaves al tacto con muy buenas terminaciones y acabados. Muchos se preguntarán si el diseño del light cockpit y el volante pequeño es ergonómico y realmente lo es. El volante es grueso forrado en cuero. De hecho yo lo puedo ajustar en altura o en profundidad de acuerdo a mi estatura. Lo mismo que la silla que también es de ajuste manual en diferentes posiciones. Tal vez lo único que me hizo falta es que la apoyacabezas pues queda un poco distante de la cabeza. Y como es tradicional en algunos autos franceses no puede faltar el mando detrás del volante con todos los botones para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad. Ahora pasando a la consola central como les contaba ahora pues cuenta con una pantalla digital de 7 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además tienen mirror screen. Eso quiere decir que yo puedo reflejar algunas aplicaciones del celular en la pantalla. Cuenta con un sistema de sonido con seis parlantes que suena pues raramente bien. Además de cámara reversa con sensores. Más abajo se encuentran las rejillas del aire acondicionado. Todos los botones para gestionarlo es automático de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura de este lado y la del pasajero otro. O sea fría o caliente. En fin, como ustedes quieran. No cuenta con botón de encendido. En este lugar pues hay un puerto USB auxiliar de solo carga. Una toma de 12 voltios. Un espacio donde llevar monedas. El celular. Dos pequeños portabotellas. Pues no cabe para llevar botellas grandes. La palanca de cambios pues que es muy estilizada con una base metálica. Y los botones de Sport y Eco que más adelante les voy a explicar. Y aquí hay un espacio donde yo puedo llevar pues la billetera, el celular, otras cosas. Y me gusta mucho el diseño del freno de parqueo manual. Miren, es muy ergonómico. Además cuenta con otro pequeño espacio donde llevar cosas. No sirve de apoyabrazos. Pero sí me gustó mucho el espacio de la guantera frontal. Además cuenta con techo panorámico pero no escorradizo. Lo bueno es que da gran iluminación al habitáculo. Las sillas son en vidrio vinil y tela. Son muy modernas y cómodas. Y todo esto se suma a los vidrios, espejos eléctricos y sensores de luz y lluvia. Atrás pues dos personas adultas van a ir más o menos cómodas. Recuerden que este es un crossover subcompacto. Miren mi posición de manejo. Pues la rodilla va a estar un poco justa. Lo mismo que los pies y la cabeza. Pero pues realmente van a ir cómodas. La tercera persona, lo acá en la mitad, pues no tanto debido al túnel de la transmisión. Y que me gustó pues la calidad de los materiales y acabados. Y por supuesto el estecho doble panorámico que va hasta este lugar. Y en cuanto a seguridad, esta Peugeot 2008 Active cuenta con seis airbags, frenos ABS con EVD y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños. Tal vez el punto clave que me hizo falta en el apartado de seguridad es el control de estabilidad y tracción. Algo que ya es habitual en su categoría. A diferencia de la nueva generación de modelos de Peugeot, que todos equipan motores turbo, la marca ha optado por mantener en este modelo el motor atmosférico de 1.6 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas, el cual desarrolla 115 caballos de potencia a 5.800 revoluciones por minuto y 150 Nm de torque a 4.000 revoluciones por minuto. Y va conectado a una K automática de seis velocidades con modo Eco y Sport para optimizar su rendimiento. Eso sí, lejos de tener un desempeño deportivo, esta 2008 cumple muy bien su papel de vehículo familiar, proponiendo un manejo muy tranquilo. Ahora les voy a mostrar la aceleración del Peugeot 2008 Active. Pongo en Drive y activo el modo Sport, que es un pequeño botón que está en este lugar. Vamos a fondo. 2.000. Como ven, motor aspirado, pues progresivamente acelera. Estamos en 80. Y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. Realmente, pues no está mal para un 1.6 naturalmente aspirado. Realmente, pues es un carro que está enfocado más a un perfil familiar. No está mal realmente. Y, como les conté, pues acá tiene un pequeño botón para el modo Sport y otro para el modo Eco. Entonces, pues eso nos va a ayudar a economizar consumo de combustible. Y para los que tienen o les gusta tener un manejo mucho más deportivo, pues lo pueden hacer por medio de la palanca, tener los cambios manuales. Simplemente la deslizo a la izquierda y aquí ya puedo hacer los cambios hacia abajo. Ahí reduzco el cambio. 4.3. Acelera. Y vamos, realmente, pues no está mal. Y hay que tener en cuenta que, como es un motor aspirado, después de las 3.500 ya se vuelve un poco ruidoso, pero responde muy bien, sobre todo pues a la hora de hacer sobrepasos. Con respecto a la suspensión, pues es un auto muy confortable. Es un auto pues con un enfoque familiar, como les contaba anteriormente. También frena muy bien. Tiene frenos de disco en las cuatro ruedas. Y en esta prueba que le he hecho por diferentes carreteras, autopistas, pues el carro rueda bien. La verdad es que es un carro que se desempeña muy bien para lo que está hecho. Y hay algo que seguramente ustedes no sé si han notado y es el diseño del iCutpit que está por encima del volante. Ya se los mostré ahora. El volante pequeño. Esto es algo muy novedoso de Peugeot. Sobre todo en esta generación. Y con respecto al consumo de combustible, pues este es un auto que puede hacer más o menos unos 38, 40, 42 kilómetros por galón en ciudad. Y en carreteras ya sí puede subir a unos 50, incluso hasta 60 kilómetros por galón. Importante es que la marca recomienda que hay que tanquearlo con gasolina extra. Y eso debido a la relación de compresión del motor. Así que, para que lo tengan en cuenta. Y sumado a todo esto que les he contado, pues su tamaño hace que este modelo sea muy sencillo de maniobrar en el tráfico de nuestras ciudades o a la hora de parquear. Modelo que cuenta con muy buenos atributos para un uso diario. A ello se suma, pues, el bajo peso de solo 1,140 kilos. Realmente es muy liviano. Y según el manejo de cada persona, puede ser un crossover que sea muy económico a la hora de consumir combustible. Al final, y a pesar de su veteranía, el diseño de esta versión tiene personalidad. Sigue siendo un crossover muy llamativo. Ofrece un buen nivel de confort. Es muy práctica para el uso diario, como les contaba anteriormente. Y el consumo de gasolina es moderado. Factores que son cruciales al momento de elegir un vehículo familiar de este segmento. Así pues, esta Peugeot 2008 de primera generación tiene la tarea de acercar la marca francesa a un público mucho más amplio. Con un crossover muy llamativo. Y con un nivel de equipamiento muy interesante para su segmento. Pues por su precio, se convierte en un vehículo familiar muy agradable de conducir y perfecto para el uso diario. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Peugeot 2008 Active que llega importada de Brasil? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!